Ciudadana alemana que había sido expulsada del país ahora tendrá esquema de seguridad de la UNP. Rebeca Sprosser, ciudadana alemana de la primera línea, agregó que tendrá que andar con dos escoltas, carro brindado y chaleco antibalas. Rebeca Sprosser, mujer alemana que había sido expulsada de Colombia en julio del 2021 por realizar actividades que afectaban el orden y la tranquilidad de la ciudadanía colombiana. En el marco del paro nacional de ese año, regresó al país y ahora contará con un esquema de seguridad de la UNP, que la custodiará mientras se moviliza en Cali. Ya por fin en casita de nuevo, mi nueva vida en Cali, espero poder ver y abrazar pronto en nuevo, pero por ahora me toca andar con mucha precaución y prudencia, revero la mujer por su cuenta de Twitter. Este trino está acompañado de una foto en la que se alcanza a ver una gorra de la UNP en una camioneta con un texto adicional en el que se describen las medidas de seguridad a las que se tiene que someter. Me toca siempre andar con dos escoltas, carro brindado y chaleco antibalas. Si también me quieren ver bajo estas condiciones, hágalo de una, agregó. Y es que al parecer la alemana ha recibido varias invitaciones para salir por parte de personas que se enteraron que había vuelto al país. La mujer fue expulsada del país por migración Colombia por cuenta de sus actos en medio del paro nacional del 2021, en la que realizó actividades que afectaban el orden y la tranquilidad de la ciudadanía colombiana. Y no tenía relación con su conducción de turista. Aunque el veto de ingreso al territorio cafetero era de 10 años después de la llegada al poder del gobierno del presidente Gustavo Petro, Migración Colombia le otorgó el perdón en noviembre del 2022 y le dio la posibilidad de que regresara al país. Por medio de este comunicado, la Unidad Nacional de Protección se refiere al caso de la ciudadana alemana. El 27 de julio del 2021, el gobierno del presidente Iván Duque tomó la decisión de expulsar a una ciudadana alemana cuando se desarrollaba la protesta social en Cali en el marco del paro nacional de ese mismo año. Human Rights Watch, entre otras organizaciones de derechos humanos, cuestionó el tratamiento a la extranjera por contradecir los estándares internacionales. Pero el nuevo gobierno de Migración Colombia resolvió revocar la expulsión. La también defensora de derechos humanos regresó al país a cerrar el duelo y a visitar a la familia de Johan Sebastián Bonilla, quien fuera su compañero y prometido. Johan Sebastián murió cuando interpuso su humanidad para evitar que 12 disparos acabaran con la vida de la extranjera. No obstante, ella fue herida de un balazo que él alcanzó. Por el riesgo inminente, mediante el trámite de emergencia, la ONP le implementó medidas provisionales de emergencia mientras se indaga ante las autoridades y se esclarece la verdad de los hechos que le afectaron a ella y a su pareja. Sin embargo, es bueno recordar que este programa de la ONP también tiene deberes, de entre ellos el número 8, a tenerse a asumir conductas que puedan poner en peligro su seguridad, y el 14, mantener la reserva y confidencialidad de la información relacionada con su situación particular. Esto sin perjuicio de que el CRN evalúe si mantiene o varía las medidas y haga una valoración de manera técnica en función del riesgo y en razón a que se pueda estar infringiendo los compromisos.